hola cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos al canal una vez más y bueno pues el día de hoy vengo a compartirles unas compras son pequeñas y son de diferentes cosas son un poquito como de mercería de papelería dos que tres cositas de belleza unos llaveros que traigo algo interesante que ofrecerles por ahí y así que si ustedes quieren ver cuáles son esas compras que realicé el día de hoy pues quédense y vamos a comenzar y bueno pues miren estas compras que van a salir el día de hoy ya saben que yo las realizo en las papelerías que están en mi localidad son pequeños negocios que están pues en la zona de mi colonia y entonces ahí yo realizo este tipo de compras y pues lo hago porque sé que a ustedes les gustan todas estas chucherías y además de que pues obviamente es una recomendación para que también ustedes se den una vuelta a las papelerías de su localidad y puedan ver qué cosas interesantes pueden ofrecerles ahí y bueno pues empezamos con este libro de stitch ya saben que yo estoy preparando y de alguna manera comprando un poquito de aquí de allá de prichos de papelerías y todo eso porque quiero formar un bonito proyecto y pues ahora que yo fui a la papelería me encontré con este libro que son 16 páginas para colorear de stitch ya saben que estos libritos son súper básicos o sea la calidad del papel no es muy buena pero lo bonito pues son las imágenes y que es para colorear con distintas imágenes de stitch vean por ejemplo esta qué bonita está y ya una vez coloreado el muñeco obviamente se ve súper bonito entonces esto es algo que quizá yo incluya en el proyecto que voy a estar realizando este tuvo un costo de 10 pesos generalmente este tipo de cuentitos o libros para colorear eso es el costo que tiene de las papelerías ahí mismo en esa papelería que fue de hecho ya les dejé por ahí un vídeo de esa papelería donde compré el libro y también compramos estos que los quiso mi hija son unos plumones para dibujo y no los hemos abierto aquí nos dice acuarelo junior pastel entonces trae ocho piezas los voy a abrir y pues miren el empaque es así ahorita vamos a ver cómo pintan porque miren incluso esto me atrajo viene un tono de rosa muy clarito por este es como un palo de rosa y quiero ver cuál es la diferencia en esos tonos es una punta de este tipo y miren cómo se ve vamos a ver ahora este otro rosa ahora miren es que este es como tirándole a fuchsia más bien quizá el empaque debería traer más bien un tono como tirándole a lila o a fuchsia y pues veamos cómo pintan los demás y pues miren aquí está cómo pintan todos la verdad que si son en tonos pastel exceptuando dos a mi gusto que es este y este de acá los noto muy encendidos y muy fuertes para hacer tonos pastel no sé si allá en cámara se vaya a lograr captar el color real pero estos dos tonos no los consideré pastel que son estos dos o sea los tonos si vienen bastante encendidos todos los demás la verdad que si pintan muy bien o sea todos pintan bien pero los noto demasiado encendidos como para tomarlos en cuenta como pasteles sin embargo pintan muy bien y pues para lo que nosotros los vamos a utilizar están perfectos estos tuvieron un costo de 35 pesos y otra cosa que compré en esa papelería fue este monedero de aguacatito que yo la estaba haciendo un encargo de un peluche y no me lo ha podido conseguir pero mientras tanto me traje este monedero que esto es para un obsequio y se me hizo muy bonito este es de tela obviamente ahorita aquí trae relleno no lo quiero sacar para que no se le quite la forma pero pues está de buen tamaño si podemos meter tanto billetes como monedas está muy bonito y obviamente pues es un tierno aguacatito y antes de continuar chicas les comento que en el regalo que me dio ver es y me pasó mostrarles esto que ella también me había dado fueron dos detalles que se me fueron y miren me obsequió este lápiz con muchas caritas de kitty vienen bastantes caritas de kitty por ahí y un sacapuntas también decorado con la imagen de la bonita kitty entonces se me había pasado mostrárselos y pues ahorita que estoy mostrando cosas de papelería me acordé para poderles compartir esto que la verdad pues a quienes nos gusta kitty esto súper bienvenido para darle un bonito uso y continuando descubrimos mi hija y yo una papelería nueva que también está cerca de casa y ahí compramos esta calculadora lo voy a sacar es una papelería donde venden regalitos y cosas así sacan copias y demás pero se nos hizo muy interesante esta calculadora porque vean es solar está súper delgadita es en tono rosa y vean el dibujito que trae ahí o la ilustración es como un erizo con un calando un carrito con un conejo y la parte de los números vean cómo viene entonces pues aquí apretamos y ya podemos hacer rápidamente una operación y lo que me gusta es que incluso este tipo de calculadora así el ser tan pequeña y tan compacta la podemos meter en un tarjetero y traerla así para un uso muy sencillo y rápido no porque es una calculadora cita muy básica pero está muy bonita y esta nos costó 30 pesos también hay en esa papelería compré estos alfileres que me costaron 10 pesos está todavía trae aquí el precio me costaron 10 pesos y es que quiero hacer algo con este tipo de alfileres que vienen decorados déjenme abrirlos y miren traen los colores muy aperlados o sea son son colores comunes pero con un tono como satinado creo que se le llama entonces me gustaron mucho para la idea que traigo en mente y pues ya les estaré compartiendo esa idea para sus proyectos para muchas cosas y vean pues trae diferentes colores lo que es el rojo verde morado amarillo este es un azul como turquesa muy bonito fuchsia azul y blanco ese blanco aperlado entonces están súper bonitos y por 10 pesos pues creo que está muy bien igual de ahí mismo me traje este esmalte que la verdad me llamó mucho la atención porque se ve como como si fuera rose gold el barniz entonces me lo quiero aplicar ahorita no me he cambiado el esmalte pero quiero ver ahorita se los quise mostrar así el empaque porque se ve muy bonito habrá que ver cómo queda ya una vez pintado porque no lo veo así como como que vaya a quedar igual que el empaque no vean no sé si que vaya a quedar así ya lo estaré usando y les estaré compartiendo cómo quedó por lo pronto la verdad que esto se ve súper padre y me gustó mucho y me lo traje este me costó 20 pesos y también de esto mismo de belleza por así decirlo me traje estos dos lápices que se me hicieron muy interesantes yo no suelo delinearme en la parte de arriba y me cuesta mucho trabajo tengo un pulso a veces medio de maraquera pero quiero poner en práctica y delinearme el ojo aquí viene que es un delineador de ojos aquí nos dice que es de precisión es de esos que son como tipo pincel este me costó 10 pesos y lo voy a estar usando a ver qué tal me queda ese delineado de ojos ya veré y pondré en práctica lo que he visto en tutoriales y eso y este es para cejas lo había en tres tonos este es el más claro y había otros dos tonos más oscuros entonces este aquí trae se puede decir que la pintura o el tinte que viene la punta con este nos rellenamos un poco la ceja y por el otro lado trae una brocha que nos sirve para difuminar precisamente lo que nosotros pintemos en la ceja entonces yo tengo muy poquita ceja entonces quiero darle un poco de volumen con esto a ver qué tal qué tal me va porque ya saben que de maquillaje no tengo mucho de hecho por ahí les debo a dos hermosas que me pidieron que mostrar a mi maquillaje y ya pronto se los voy a estar mostrando no tengo muchas cosas pero lo voy a estar compartiendo con ustedes y también ahí mismo compré estas mariposas o pinzas como ustedes les llamen o cucas también creo que les llaman cucas porque están súper bonitas se me figuran como estilo vintage esta parte de acá y con esas piedritas en verde yo me las traje pensando en utilizarlo para mis proyectos éstas tuvieron un costo de 15 pesos el par y la verdad se me hizo a muy buen precio simplemente por el material creo que le puedo sacar el tornillo empujarlo con una pinza y quizá cortarle esto de acá o utilizarlo así como pinza para hacer un cierre ya verán que me lo voy a estar utilizando para algún proyecto porque me gustó mucho la apariencia ahorita tengo que hacer una midori estilo vintage y quizá ahí voy a estar utilizando estas pinzas que están súper súper bonitas y otra cosa que me traje de esa papelería fue este lapicero que en la parte de arriba vean pues este trae su cucharita y este es lápiz de ese de puntillas en la parte de acá trae un gatito con lentes y pues obviamente este pinta como cualquier lapicero de puntillas es lápiz este me costó cinco pesos y también había de tenedor pero se me hizo muy curioso el de cuchara y me lo traje y finalmente de esa papelería lo que me traje fue este contenedor despachador o dispensador de gel este redondito a diferencia de los de pichos este es redondo y este tuvo un costo de 15 pesos ya saben que a mí me gustan mucho los cactus y me gustó mucho pues este también se puede rellenar se nos termina y lo rellenamos entonces me agradó la apariencia también les voy a estar compartiendo todos los dispensadores que tengo para que vean qué bonitos diseños a caprichos y también en otros lados he conseguido algunos otros desde hace tiempo antes de que empezara todo esto que estamos viviendo yo siempre he sido de traer en el carro en la bolsa en todos los lugares y ahora ya está traigo en un colgante donde traigo llaves y demás también ahí traemos este tipo de dispensadores y por eso fue que me lo traje les digo que este me costó 15 pesos a mí además diseños pero el cactus fue el que yo me traje otra pluma que me traje de ahí fue esta que le gustó a mi hija por los lentes está muy curiosa trae hasta aquí se supone que su sombrero y por la parte de abajo viene decorado con lentes este bolígrafo o pluma nos pinta en color negro pinta bien y también de ahí mismo nos trajimos que estos dos diseños de esta muñequita vean qué curiosa está es una muñequita con gestos distintos y la verdad que la parte de abajo está muy bonita vean esta chica está con una cámara muy cruzada de piernas y de este lado tenemos esta otra están muy bonitos los diseños y la muñequita está muy simpática sobre todo esta esta está muy curiosa y supongo que estas también pintan en color negro ambas no es cierto miren la la de cabello lila pinta azul y la otra si pinta en negro entonces pues ya es azul y negro y éstas también éstas también costaron cinco pesos y para terminar chicas antes de continuar las invito que si están aquí por primera vez si les gusta el contenido del canal se suscriban a que activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando hay nuevo vídeo y que me dejen sus comentarios y sugerencias sus opiniones porque eso es súper súper importante para mí y bueno ahora sí vamos a seguir y les quiero dar un aviso quienes me siguen de tiempo atrás habrán visto que en algún momento yo ahí de manera casual me encontré una señora a la que le compré un llavero muy muy parecido a este no tenía la misma calidad que éste pero era muy parecido a este de aguacate por ahí muchas chicas me preguntaron que dónde lo había comprado pero fue una señora ambulante que me encontré por ahí y yo no la volví a encontrar pero ahora tuve la suerte de tener contacto con una persona que me los está facilitando y que yo lo voy a estar los voy a estar vendiendo por si a ustedes les interesa adquirirlos y se pongan en contacto conmigo porque voy a estar vendiendo este tipo de llaveros y de distintos diseños porque tenemos por ejemplo el del aguacate que es les digo muy parecido al que yo les enseñé pero este la verdad que tiene un mejor acabado y una mejor calidad del silicón entonces tenemos por ejemplo este diseño de aguacatito tenemos incluso otro diseño de aguacatito vean qué bonito está este trae un corazón rojo y hay en distintos colores el corazón igual y por aquí les va a estar apareciendo una imagen porque pueden adquirirlo tanto con el corazón rojo o rosa o naranja hay de varios colores aquí está este otro diseño tenemos un bello pandita qué lindo está está súper bonito y este trae una fresa aquí como si fuera una bolsa cruzada pero trae una fresa y además de este que trae una fresa tenemos otro pero este trae una piña es el mismo osito pero con fresa y con piña tenemos este otro diseño tenemos también este de stitch que está súper bonito también y pues esto se los ofrezco a ustedes porque sé que muchas hacen manualidades como yo y esto nos saca mucho de apuro para hacer nuestros colgantes de nuestros proyectos entonces si ustedes están interesadas en adquirir alguno de este tipo de llaveros y colgantes que nosotras le llamamos y le ponemos listoncitos y demás escríbanme pueden escribirme por alguna de mis redes sociales facebook instagram o por aquí pueden dejarme algún lugar donde yo las contacte y nos ponemos de acuerdo para eso porque hay muchos diseños yo ahorita les voy a mostrar algunos que son estos pero podemos ver si ustedes están interesadas en algún diseño en especial si se los puedo conseguir tenemos este pingüino que aquí lo tenemos con su suéter en rosa pero también lo hay en azul en rojo y hay muchos otros diseños también algo que está de moda que son estos de among us también los hay en distintos colores pero ahorita yo aquí en físico tengo el rojo y el azul y también tenemos por acá otro modelo de stitch que fue el que me encantó y el que voy a estar usando para el proyecto que voy a estar utilizando de stitch y pues también esta es una novedad que les traigo chicas si a ustedes les interesa adquirir algún llaverito de este tipo se pueden acercar a mí contactarme y nos ponemos de acuerdo para esa cuestión y bueno pues estas fueron las compras de esta ocasión y pues el aviso de los llaveritos por si están interesadas espero que les haya gustado el vídeo que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo cuídense mucho les mando un beso y un abrazo muy muy fuerte y como siempre lo importante no se olviden de sonreír bye